¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy puedo estar un poco despeinado y desarreglado. Recién salí a bañarme y lo que quiero hacer hoy es mostrarles una especie de día a día de cómo va a ser esto. Tampoco es día a día, sino que quiero que me acompañen en lo que va a ser este live set, es un pequeño live set. Para Radio Rhea, que es Radio Electrónica Argentina. Y me gustaría que me acompañen, me gustaría mostrarles a veces cómo preparo un poco todo, cómo encaro todo. Hay algo muy importante que hago, que ustedes ahora no me van a ver en el estudio. No estoy en el estudio, van a ver el living. Hay un espejo por acá, hay un poquito de desastre por ahí. Pero no importa, son datos menores. Mi estudio está ahí, en esa parte que pueden ver ahí donde está ese espejo. Ahora les voy a mostrar qué onda y qué es lo que pasa y por qué hago esto. Antes que nada, yo ahora voy a sacar la cámara y les voy a explicar por qué vengo acá. Ahí hay un gato. Gato. Este es mi gato, se llama Vince. Tremendo compañero. ¿Por qué está todo tan así? Porque en el estudio es donde yo produzco mi música, preparo todas las cosas, o sea, las sesiones y demás. Pero, en este lugar, en el living, es donde yo empiezo a practicar y a casi componer siempre los live sets. Entonces, siempre en el living lo uso como de room 2. Fíjense que es como tengo todo armado acá. Por ejemplo, nada, tengo la Mac en doble pantalla. Estoy muy acostumbrado a la doble pantalla. Controlador, APC40, en la placa, MacBook, el MIDI y por las dos una doble pantalla. Es más, tengo un pequeño equipo de sonido que es lo más básico que hay. ¿Por qué? Porque me gusta escuchar mucho así, simple, acá, en el living. Entonces, me recopa esto. Y obviamente, nada, acá tengo los auris, que casi siempre que estoy en el living. Llega la madrugada y, bueno, es necesario estar con auris para que no se escuche tanto el volumen y demás. Hablando un poco de eso, el año pasado había hablado con la gente de Audio Technical y todavía estoy esperando los auris que me dijeron que me iban a mandar para sortear con suscriptores. Así que, si alguien lo vea eso, comenten abajo y vayan a decir la Audio Technical. Por otro lado, hay una puerta, no sé cómo se llama esto, picaporte, creo que lo hicimos. Todo es pintado. Si abrimos, acá está el estudio. Acá sí, ¿ven? Consola, mi, bueno, mi nave espacial en sí. Está todo un poco desarmado. CPU, todo, amplis y demás. Acá es donde sucede la magia. Donde produzco toda la música. Los dos monitores y demás. Cámara. Pero bueno, a veces salgo un poco de acá también para, no sé, tener otra idea, escuchar otra cosa y demás. Me gusta mucho hacer eso y también siento por ahí que como que es un cambio. Me siento un poco más libre, más liberado y con otra cabeza el cambiar de lugar, cambiar de aire. Nada, vamos a seguir. Bueno, ahí espero que me escuchen ya en el desastre de autos, esperando que venga el Uber. Cinco, cinco Ubers seguidos pedí y ninguno, o sea, porque voy a pagar con tarjeta y ninguno lo aceptó. Así que, nada, acá estoy. Esperando ser buscado ya uno aceptó, así que, bueno, aguanté, di, eso sí aceptan. Eh, dale, seguimos en camino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. De abajo voy a dejar en la descripción. Sigan el canal de YouTube de Radio Rhea que tiene transmisiones todos los días y excelentes artistas ahí. Gracias. Y también a full con todas.